La época de fin de año es propia también para ir cambiando y haciendo tiempo, tomarse tiempos sabáticos, tomar decisiones y no tener siempre lo mismo. Tenemos una invitada especial, porque no es usual verla en los medios, ella trabaja para estos fines, pero es muy oportuno, hace dos años que estuvo con nosotros en nuestros medios, es Olga Consuegra. Ella tiene una especialidad de algo que se llama PNL, que es la Programación Neurolingüística. Qué interesante. Buenos días, Olga. ¿Qué es la Programación Neurolingüística? La Programación Neurolingüística es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento y el desarrollo personal. Es la psicología aplicada a la comunicación. Sobre todo hace mucha hincapié en el manejo del lenguaje corporal. Usted ante una presentación en un público tiene el 55% de su impacto, viene del manejo del lenguaje corporal. La forma en que coloca la cabeza, que respira, lo que hace con sus manos, cómo se mueve. Tiene un 55% de impacto. El 38% restante del tono y la modulación de su voz, porque cuando las personas están nerviosas la voz vibra. Entonces usted oye el jejejeje ese. Y el 7% es el contenido de lo que usted dice. Quiere decir que tiene que ser una metedura de pata espectacular para que la gente deje de verlo y se concentre en lo que usted está diciendo. Entonces, vemos discursos que si uno los lee son perfectos, pero a la manera en que se han dicho, pues deja mucho que desear. ¿Por qué la persona comienza a lavarse las manos, a tocarse la nariz, a rascarse? Incluso el llamado síndrome de Pinocho, que no es otra cosa que cuando usted miente, inconscientemente se toca la nariz hacia abajo. Por eso se llama síndrome de Pinocho. Es como si usted se estirara la nariz. Cuando no sabe qué decir, viene la picazón atrás de la oreja. El jejejeje es cuando su sistema de comunicación es visual. Es decir, nacemos codificados genéticamente, dándole prioridad a uno de los cinco sentidos en la comunicación. Y las personas visuales tienden a gesticular mucho y le dicen, no te muevas. Vas a salir a un programa de televisión, quédate tranquilito, no te muevas, no gesticules. Y el cuerpo empieza a protestar y viene la muletilla. Bueno, yo estoy hoy aquí con ustedes porque, y él es eterno, si usted deja que las manos se expresen, no se hacen muletillas. Y esto se estudia, y me llama la atención que el 50% es corporal. 55. ¿Y cómo? Entonces hay que estar en manos de una profesional. Y hay quienes piensan que el contenido debe ser de mayor proporción. Ese es el problema. Porque ¿de qué vale tú tener el gesto, algo corporal, si no tiene un buen mensaje? Por ejemplo, si usted se fija en figuras políticas, hay muchos que hablan y se dan apoyo a sí mismo. Una vez que usted se tiene que sostener a sí mismo, demuestra ansiedad. Sostenerse es agarrarse a sí. Cuando usted cierra un puño y con la otra mano se sujeta. Es como si usted se agarrara a sí mismo. Por ejemplo, si usted ve a una pareja cuando llega a una fiesta, se da cuenta si ella se siente cómoda porque se zafa de su compañero y habla con los demás. Si el lugar no se siente cómodo o le da ansiedad, se sujeta todo el tiempo de su pareja. Y eso es lo que hace esa figura política sujetándose a sí mismo. Es como, valor, ya casi terminamos, falta poco para terminar, ya te vas. Cuando están muy inseguros, se miran la punta de los zapatos. Los dedos están ahí, los zapatos no se les han caído, todos siguen en su mismo lugar. Pero esa es la muestra de los deseos que tengo de irme. Igual que cuando las personas se pierden y empiezan a hablar y se pierden, miran arriba. Es como si hablaran con el señor del último piso. Tira para abajo que tengo la cama. Y cuando uno pone a caquearse, ¿definitivamente es inseguridad? Depende, puede ser una distracción momentánea. Si alguien ahora pasara detrás de usted, quizás me distrae y yo empiezo, estaba diciéndole. Es decir, puede ser una distracción momentánea o puede ser desconocimiento del tema. O puede ser que la persona no está preparada para una entrevista. Es cierto, doña Olga, que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, es una referencia, en el buen sentido de la palabra, de cómo se articula un buen discurso, ya en lo verbal y en lo físico. Lo es y estudió programación neurolingüística. Igual que Michelle Obama, no le gustaba hablar en público y es una gran oradora. Es decir, tú lees su historia ahora, en la biografía que acaba de sacar, y te das cuenta cómo ella misma lo confiesa. Y cómo es muy meticulosa a la hora de cuidar los detalles. Por ejemplo, una característica de Barack Obama es que nunca menciona a Donald Trump. Hace críticas muy fuertes, pero una vez que yo no menciono tu nombre, no te hago el reconocimiento más primario, que es el de nombrarte a ti y nombrar tu apellido. Por lo tanto, tú no existes. Yo estoy generalizando el problema, pero tú no existes. Solamente se habla del comportamiento de esa persona. El comportamiento de esa persona y critico el comportamiento, pero no le doy el crédito. Es decir, no lo reconozco. Bueno, hay un tema hoy interesante. Quiero definir esto en función de lo siguiente. ¿Los políticos están casi obligados entonces, y las figuras públicas, y los ministros, los que tienen que dirigirse a alguien de buscar esta ciencia, de buscar un especialista? Deberían, deberían, ¿entiendes? Porque si yo quiero hacer una cocina o tener una comida gourmet, me busco un chef que me enseñe a cocinar. Las palabras importan, la forma en que se dice importa. Usted tiene que buscar una asesoría. Mientras más grandes sean sus sueños, mayor tiene que ser su preparación. Usted puede decir, yo quiero ser presidente del país. Ahora, hay una pregunta que quizás no se ha hecho. ¿Usted está preparado para ser presidente del país? Porque no solo es conocer de historia, de economía, de la situación de República Dominicana. Es si usted es capaz de transmitir ideas y proyectos de una forma clara. Por ejemplo, dominar un gran escenario. Mientras el escenario es mayor, los gestos de la persona tienen que ser más específicos. Usted no puede sonreír a media porque se malinterpreta la sonrisa como una burla. Si va a sonreír, tiene que sonreír. Si va a aplaudir, tiene que aplaudir. Si va a levantar la mano, tiene que ser con un gesto enérgico. No a medias. No, no a medias. El que hace algo a media es ofensivo. Él queda en la incongruencia. No se entiende de qué lado usted va. Es decir, ¿qué es lo que usted quiere hacer? El tema de mirar a los ojos. ¿Cómo se maneja esto? Porque hay quienes dicen, si no me está mirando, no me está haciendo caso. ¿Cuál es la verdad de esto? El mirar a los ojos. Mirar a los ojos tiene muchísima ventaja. Primero, si usted conoce el patrón del movimiento ocular, usted sabe si la persona le va a mentir antes de que abra la boca. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy derecha, mi zona de confort es mirar a la derecha arriba. Usted me hace una pregunta y mis ojos se van a mover rápidamente. Segundos antes de dar la respuesta a la derecha, lo vuelvo a mirar y empiezo a hablar. ¿Y el que hace eso está hablando la verdad? La verdad. Los ojos son como el mouse de su computadora personal. Es decir, cuando usted pide una información en la computadora, mueve un mouse, pincha un ícono y sale la información. Ese es el papel que hace el patrón del movimiento de los ojos. Entonces, los banqueros deben estudiar esto para ver si cuando va a dar un préstamo es buen pagador o no. Hay muchas cosas que pueden estudiar los banqueros. Por ejemplo, hay algo tan simple como que el cerebro humano es incapaz de elaborar una mentira mientras desarrolla una actividad manual. Esa es una actividad manual. ¿Por qué? Yo le digo, ¿y usted está en capacidad de abonar mensualmente la suma que requiere este préstamo? Usted dice, bueno, claro. Fíjese que yo, permítame un momento, me sirve un poquito de agua, por favor. Usted rápidamente, muy amable, va a tomar la jarra, el vaso y justo en el instante en que usted va a vertir el agua en el jarro, en el vaso, en lo que sea, la copa. Yo le digo, y me dijo que estaba en capacidad de pagar. Verá cómo la jarra regresa, como en cámara lenta, y la persona le dice, le dije que estoy en capacidad porque, yo le dice, pero sírvame el agua, espérese que le estoy explicando. No puede elaborar una mentira mientras hace un trabajo manual tan simple como servir agua. Esa me la aprendí. Esa sirve también para los esposos cuando llegan tarde, oíste. Esa sirve para los esposos cuando llegan tarde. ¿Y qué tiene que ver esto con los amores y las casas y eso? O sea, cuando un... Cuando el hombre llega tarde, le hace la misma pregunta, ¿cómo es que te pasó? No me digas nada. Porque el hombre es fantástico en el manejo del lenguaje corporal. Explíqueme eso. Tengo unos amigos que dicen... Y si el hombre no quiere agua, esa agua, la doble. Tiene que hacer como mi marido, mi marido pone el vaso, la jarra, te sirvo el agua, ¿quieres algo más? No, ahora te voy a contar dónde estaba. Entonces, si lo hace así, no hay problema. Pero, ¿y por qué el hombre cuando llega así tarde? Porque siempre te preguntan, ¿cómo te fue? Sí, entonces... ¿Y qué uno debe decir? Depende. A mí me encanta ver los hombres y el manejo del lenguaje corporal. Porque lo primero que hace es... No me digas nada. Y tú ves qué clase de día he tenido hoy. Ahí ya tú sabes que arranca la mentira. ¿Por qué? Porque... ¿Pero eso hacerse el mártir? No, esto es el banco de respuestas rápidas. Su cuerpo responde por usted. Mientras usted está haciendo esto, esto y aquí, está pensando cuál fue el último velatorio que fue para no matar a la señora dos veces. La última mentira que dijo es la... Y si uno estuvo con una muchachita escondido, ¿se sabe eso? Depende del conocimiento de su esposa. Pero yo le aconsejo que en estos tiempos no se metan en ese lío. Estamos en Navidad. Yo no me meto. Trate de pasarla bien, emergencia, tener mucho trabajo. Yo no tengo problema de eso. No, no, no. Eso es por si acaso. No, no, no. Deja el por si acaso para... Para un amigo, para un amigo. No, para 2019, para terminar la... Pero, Olga, ¿cómo el neurolingüismo ha servido para las ventas o sirve para vender? O sea, para impactar a ese posible cliente que quizá llega indeciso, no sabe qué va a comprar o quiere comprar un producto nuevo. ¿Qué estrategias se usan para inducir a ese posible cliente para que compre lo tuyo y para que se vaya por lo tuyo? Mira, yo acabo de sacar la quinta edición del libro, Las claves del éxito o comunicación efectiva. Que dicho sea de paso, las personas que le interesen pueden escribirnos por WhatsApp al 809 729-5535 y nosotros incluso damos el servicio de enviarse. Y lo vamos a dar al final. Al final. También está la venta en tiendas La Sirena y en librería Cuesta también. Entonces, nosotros explicamos que negociar es entrar en una danza de comunicación. Por ejemplo, tú no me puedes vender agua con una cara de carete queche y acordándote que Las águilas lamentablemente no pudimos pasar... Sí, usted vino con malas intenciones. No, no, yo nunca ando con malas intenciones. Acuérdese, yo la conozco a usted desde que llegó al país. Nos conocíamos. Éramos tan jóvenes. Sí. Pero yo además he leído un equipo de pelota y es a Santiago, porque me encantaba Kindelán. Pero ya después que Kindelán ya tiene sus años, ya no ha de salir de Cuba. Yo respeto mucho eso, pero aquí me gusta el escogido. Ah, pues usted está bien. Guano noche. Ah, tú ves. Me encanta el escogido. Pero supongo que usted vino con los mamés y los rosados. No, porque ella venía de escogido y le decía, déjame dar el apoyo a Las águilas. Ah, pues es emocional. Pero no te preocupes. Se lleva todo en cuenta, doña Olga. Insiste, insiste, insiste. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú tienes que sintonizarte en la comunicación del cliente. Si llegas con una cara de carete queche, hablando de pelota, y le dices, yo vendo agua. ¿Quién te la va a comprar? Nadie. Lo primero es saber sonreír. La sonrisa crea empatía y la empatía crea credibilidad. Tú te sintonizas con el canal de otra persona. Cuando yo empecé en la etapa de enamorarme, mi abuela me dio un gran consejo. Un truco. Enamórate de un hombre que sepa sonreír. ¿Cómo? Son los únicos que saben pintar tus días de mañana. Pero, pero, entonces. ¿Está enamorada? No, perdidamente. Don Luis, el hombre perfecto, siempre por eso. Porque sonríe mucho. No, pero vamos, como hay tanta gente que a través. Todo de ella está aquí, es para lo que lleva la anotación. Déjame hacer una nota al margen, porque como hay tanta gente que en las redes vive de lo que dice Don Luis, de que si se tira una foto aquí, de qué sé yo, cuando viene a ver, dice que Don Luis y yo, nada que ver. Aclaración pública. El esposo mío está ahí, la esposa suya está en su casa, esperando a Don Luis para desayunar juntos. Lo que quisieron decir fue que a Don Luis le encanta sonreír. Ahí voy con un tema que, qué pena que nos va a limitar tanto el tiempo, el tema de las redes sociales. ¿Por qué esta locura? Yo quiero un análisis suyo, de gente, coge una foto y no conoce a nadie. A propósito, me están colocando de algo inexplicable en una foto. Fui a una actividad social con Hipólito Mejía, con todos los líderes políticos y los empresarios del país, y nos tomamos una foto y nos va a tomar 50, porque fue una actividad social y estaban todos los dirigentes políticos de todos los partidos. Yo creo que hay mucho de envidia en esto. Y eso es así, hay envidia o hay celo, o gente que escribe sin conocer. Pero explíqueme, ¿qué está pasando? Para añadirle ahí a Don Luis, y perdón, ¿cómo una persona puede odiar a otra que jamás ha compartido ni un minuto con ella? ¿Cómo eso es posible? Una vez que tú eres capaz de hacer lo que yo no hago. Correcto. Porque no tengo el valor de estudiar y de levantarme temprano todas las mañanas, de sentarme ahí, de enfrentar a un público. Entonces, eso me da envidia. Porque yo vivo en mi mediocridad. Y esa envidia se convierte en odio. Claro, estamos viviendo los tiempos del odio. Tú lees las redes sociales y te queda frío. ¿Cómo las personas se atacan sin argumentos, sin conocerse? Entonces, antiguamente, en los tiempos bendecidos que vivieron mis abuelos y nunca se enteraron que eran bendecidos, la gente se iba al bar. Y siempre había un tonto que discutía cosas y la gente lo mandaba a callar. De eso, no sabes. Y el tipo seguía viviendo tranquilo. Hoy tenemos las redes sociales. Como un desahogo. Es el desahogo de esa persona que se escuda en un nombre que no es el de él. Muchas veces. Atacó a figuras conocidas para buscar tráfico hacia mí. Me llamo, no sé, Maraquita242. Y entonces, ¿y este Maraquita quién es? Todo el mundo empieza a seguir a Maraquita242. Porque no tienen las agallas de poner el nombre. Es un Maraquita. Exacto. No tienen las agallas de poner el nombre y el apellido. Y vámonos arriba. Pero no hay un razonamiento lógico. Y me encantan los debates llenos de falta de ortografía. Señor, antes de usted tirarse a debatir un tema político y todo eso. Vamos. Aunque no tengamos el 8% o el 10% que necesitamos. Yo creo que necesitamos un 15%. Pero bueno, están los paquitos esos que enseña a leer. ¿Cómo se llama? Que lo que tienen ustedes. Los Nachos. Nachos. Vamos a empezar. Todavía está Nacho ahí. Entonces, si usted va a debatir de política, tenga el conocimiento mínimo de política. Por un problema de respeto hacia sí mismo. ¿Qué recomendarle a la gente entonces en este sentido? A los seguidores, a los televidentes. Ya entrando, ignorar esto. Ignorar el comentario adverso. Porque eso es lo que buscan. El dime que te directa. ¿Pero qué hacemos, Olga? Entonces, ¿no subimos una foto de un momento de felicidad? No subo una foto con la casa que me compré en la playa el mes pasado. No comparto una foto en la montaña con mi familia. O sea, no hago nada de eso. Porque a la gente eso le molesta. O sea, no comunico ni... O sea, ¿qué hago con las redes sociales entonces, Olga? Lo que dijo... Una foto no. Diez. ¿Entiendes? Si te da roncha, ráscate. No puedes dejar de vivir tu vida pensando en que te van a criticar. Correcto. ¿Entiendes? Por ejemplo, vestirse para ir a una entrevista es muy complicado. Aunque ustedes no lo sepan. Sobre todo uno que es extranjero. Si agarras una blusa morada... Ah, porque ella es del PLD. Si vienes vestido de blanco, ella es del PRD. Y una corbata verde. Entonces, al final, vengo de amarillo y sale un mes, tú eres de las águilas. A ver, a ver, hijos míos, vamos a organizarnos, ¿entiendes? Entonces, es complicado. Como quieres malo. Como quieres malo. Por ejemplo, en el 2005, yo publiqué mi primer best-seller, La noche paré una jinetera. Y muy me lo leí. Y se me ocurrió la idea de hablar con el señor Tony Raful para que hiciera el prólogo del libro. Le pedí al señor Tony Raful porque conoce muy bien la realidad de Cuba y porque yo lo veo no como una figura política, sino como un intelectual. Perfecto, sale el libro. Por entonces, yo daba esta asignatura en el Instituto de la Marina. ¿Qué crees? Si apareció alguien con el jefe de Estado Mayor de la Marina y le dijo, usted tiene una PRDista aquí contratada. Y el hombre ni siquiera se tomó el trabajo de averiguar. Buscó mi contrato, me cancelaron. Y más nunca di clases en el Instituto de la Marina. Con lo simple que era buscar mi cédula, que atrás dice, extranjero, no vota. ¿No vota? Es tan simple. Entonces, salieron de un PRDista. Lo peor es que... Pero había mucho de envidia ahí. Yo no sé qué era lo que había, pero yo siempre pienso en Facundo Cabral. La vida no te quita cosas, te libera de ellas. ¿Entiendes? Y yo estoy ahí, viviendo mi mejor etapa, igual que usted. Tranquila, tengo más tiempo para escribir, más tiempo para hacer cosas. O sea, para una persona como usted, que tiene esta profundidad, esta capacidad, ¿qué le encanta? ¿Qué hace? La música, ¿cuál le gusta? Me encanta la música. No me pongas en ese lío, porque cuando salga por ahí, tú sabes, empiezan todos los haters a través de las redes sociales. Esa señora está muy atrasada. No, no. Me gusta la música. A mí me acaban... Yo puse hoy Hola Soledad, rolando la serie. Yo no lloré porque era muy temprano. Ya, sí, ya. Y faltaba un trago. Hola Soledad. Y después puse copas rotas. Me encanta la música, que tenga letra, que nos haga pensar. Y que nos deje algo, que nos deje un mensaje. Porque necesitamos mensajes positivos. Silvio Rodríguez, Pablo Fernández. No, esa parte, tú sabes, algunas sí, otras no. Puedes obviar, óyeme, hay más gente en esta vida, por el amor de Dios. Sí, porque somos más de 10 millones de habitantes y siempre piensan en los mismos. Sí, Pablo y Silvio. Yolanda, que dicho sea de paso, conocí a la verdadera Yolanda y es mi amiga. Fue la productora de mi primera serie de televisión, Sin Perder la Ternura. Es una hermosísima canción. Pero entonces, Silvio tiene también otra. Canciones hermosas. Sabía que lo ibas a decir. ¿Te das cuenta? Él es reincidente. Vamos a hacer una cosa. Cuando él coja vacaciones, usted comprometase en darle un pasaje para Cuba, le quita la tarjeta de crédito, le quita los dólares, déjle mínimamente y a pie. Es que es un poco de lo mismo. Mire, para seguir aprovechando... No, para que haga un turno, pero de verdad. No me venga a decir, esto es en Varadero. No, no, los jubanos no vamos a Varadero. Vamos a ser serios. ¿Por qué la mayoría de cuando se presentan estos casos asocian este oficio suyo con los políticos presidenciables? Solamente. Cuando todos deberíamos, todos tenemos que tener algo como esto, ¿verdad? Son esquemas. Yo he dado este tipo de entrenamiento a bancos, a laboratorios. He dado este tipo de entrenamiento en escuelas militares. Y al final le hacen caso. Esa es la parte. No he dado casi entrenamiento a políticos y entonces viene el problema. El político está rodeado de personas que le dicen, tú no necesitas eso. Tú hablas bien. No es lo mismo hablar bien entre nosotros cuatro que comunicar bien. Al final, esas personas que te dicen, tú no necesitas aprender eso que esa señora que no tiene oficio, se levantó temprano y fue para allá, porque eso es así, es como te califican, se quedan debajo. El político es el que tiene que subir solo a un escenario y enfrentarse a masas. Y si usted no está preparado para ese momento, el desastre va a ser crónica de una muerte anunciada. Es decir, y lo otro es que te escuchen. Tú puedes dar una asesoría y decirle, tiene que hacer esto, hacer lo otro, pero ya es una decisión personal, seguir su consejo o no. Y afecta mucho, incide el tema de la vestimenta, los accesorios. Claro. En el caso de las damas, la pintura. Claro. Usted va de acorde con los arreglos que se hacen, esto de cirugía. ¿Cómo maneja usted esto? Cuando ve a una mujer subir a un escenario con muchos accesorios, blusas un poco escotadas, llamando la atención, no sabe qué va a decir. Está apostando a que la vean, no a que la escuchen. Si usted recuerda a Steve Jobs, siempre vestía de negro y un jean, y siempre decía lo mismo, yo no vengo para que me vean, vean mis productos, yo vengo para que me escuchen. Es un genio. Entonces, cuando la mujer va más sencilla, mira qué hermosa, y va de sencilla, no tiene que venir llena de aretes, cargada de cosas, ¿entiendes? Entonces, la comunicación, mientras más sencilla y más directa, es más efectiva. Los atributos, por ejemplo, físicos. La parte de la cirugía plástica y eso a la que usted se refiere, tiene mucho que ver con la calidad de vida. Si usted quiere envejecer con grandes senos, felicidades, vaya para allá y póngaselo. A lo mejor no lo tuvo de joven y quiere llegar a viejo con él. Bueno, felicidades. Yo pienso que eso tiene que ver mucho con el deseo personal de cada quien. La medicina ha avanzado mucho. Si usted quiere aprovecharla para usted, en su beneficio, amén. Ahora, depender o crear un estereotipo que para triunfar en la vida se necesitan senos grandes, glúteos grandes, andar dándole el pecho al mundo, esa no es la clave del éxito. Porque casi siempre cuando esas personas perfectas salen en escena, cuando abre la boca, necesitamos que papá Dios haga un milagro. La deje muda o nos deje sordo a todos momentáneamente. Ahí viene el valor. Ahí viene el problema. Porque usted puede ser bella, pero cuando abre la boca, devela su verdadera personalidad. Quiero ahora tomar tiempo para los líderes. Donald Trump, ¿qué le parece? Por suerte yo tengo un pasaporte español, ¿no? No necesito ir a la embajada americana a pedir piso. Le falta mucho en comunicación. Un gran empresario, una persona que fue muy exitosa como empresario, pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un país. Y un país no se dirige a capricho. No se dirige tumbando las obras buenas de otros. Se dirige creciendo y escuchando al pueblo, el time del pueblo. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en nuestro país surgió un incidente como el de la explosión de Poliplas. ¿Dónde estaban las personas que piden mañana, el año que viene, vota por mí? No estabas allí. ¿Entiendes? Entonces, la política es una calle de doble vía. Si tú no estás al lado del pueblo... Es que era complicado ese caso y no se presentaron ahí por eso. No importa si el caso es complicado. Eso ya es un problema de justicia, es un problema de empresarios, es un problema de otra cosa. El pueblo es el afectado. Usted tiene que estar allí. En el momento de la tragedia. En el momento de la tragedia, dando la cara. Opinión de Barack Obama. Barack Obama es un gran líder, con un carisma extraordinario, una gran sonrisa, que conecta automáticamente. Supo aprovechar muy bien el voto femenino, algo que aquí no se piensa. Aquí se trabaja para que voten votantes mayores de 40 años. Y las mujeres, ¿no se han dado cuenta que nosotras somos las que decidimos el voto? Porque cuando usted se va a levantar a votar, la mujer te dice, ¿a dónde va? Total, si tú no vas a cambiar esto. Quédate ahí tranquilo. Y el hombre no va. Además, tenemos que ir a casa de mi mamá, acuérdate que prometimos, no sé qué, y el hombre no votó. Pero si esa mujer está convencida... Lleva uno y otro. Dale, y llama a tu hermano, y acuérdate de llamar a la cuñada también, que tenemos que ir a votar. Entonces, hay que trabajar en base a la mujer. ¿Qué le preocupa a la mujer dominicana? ¿Cuáles son los reales problemas de la mujer dominicana? No hablándonos, no desaparecen. Hay quienes dicen, si no hablamos de violencia doméstica, no hay violencia doméstica. Sí hay, las cifras están ahí. ¿Y Polito Mejía? Guardo un agradable recuerdo de él. Lo conocí en la feria del libro, llegando aquí al país. Fue muy simpático. Es simpático. Es muy simpático. Yo tenía un libro escrito por entonces, que era cuando se desnudan los espíritus, y cuando se lo entregue, yo con mucha seriedad, acababa de llegar de Cuba, pensando que con la réplica que venía de allá y el esquema mental que venía de un presidente, todo psicorrígido, yo me le paré delante y le dije, señor presidente, le obsequio mi libro. Y él me miró, y me dijo, ¿y tú escribiste esto tú solita? Y yo decía, sí señor, yo le escribí. Y nadie te ayudó. No señor. ¿Y por qué todas las escritoras que yo conozco son gordas y viejas y tú eres joven? Y yo quería, es lo que nunca supo, que yo quería que la tierra se abriera y me tragara, porque yo no sabía cómo lidiar. ¿Qué responderle en ese momento? ¿Qué responderle en ese momento? Ok, tengo limitación de tiempo, qué pena. Luis Abinader. Es una persona que tiene que prepararse en comunicación, para poder conectar con la gente. Danilo Medina. Problema de comunicación. Leonel Fernández. Hay que darse cuenta cuando el tiempo se acaba. Es decir, no desgastarse políticamente. Hay que cuidar la imagen política. ¿Entiendes? Entonces, si persistimos, no quiere decir que vamos a llegar. Hay que saber que hicimos una obra y es momento de pasar un relevo. Ese time hay que tenerlo. Caramba, iba a preguntarle de los otros, Guillermo Moreno, pero usted sabe el tiempo en televisión. El tiempo, gracias a Dios que me salvó, porque acuérdese que yo soy extranjera. No se le vaya a olvidar. Mire, Olga Consuegra, qué gusto, qué alegría. ¿El libro dónde se consigue? El libro lo pueden conseguir en Tiendas La Sirena, en Librería Cuesta. Si lo quieren dedicado, pues pueden escribirnos vía WhatsApp al 809-729-5535. 809-729-5535. Mi último consejo para los tres. Sí. Vivan, hagan lo que más les guste, publiquenlo y olvídense de las críticas. Como dicen los mexicanos, si no tuviéramos un pinche tirano, no progresamos. Hay que tener esa posición que nos impulsa. Bien, entonces qué bueno que se haya tirado esa foto. Por favor, ¿puede volver hoy a tirarse cinco más? Así es. Inténtenle. Yo no tengo más que decirle. Con una despedida así, hasta el lunes.